Hola a todos y bienvenidos a mi canal, vamos a continuar con un nuevo episodio del Humble, vamos a continuar justo donde lo dejamos Estamos primeros en la tabla con 84 puntos, empezamos un partido a priori muy fácil contra el doceavo que es el Exter Le doblamos, bueno, un poquito más de doblar la cantidad de puntos que ellos tienen, ellos tienen 40 Así que a priori el primer partido tiene que ser fácil chicos, vamos a ir con el primer partido del episodio Contra el Exter City, vamos a salir con los titulares porque a media semana tenemos partido de Copa Pero la verdad es que la Papa John's Cup, yo creo que la Papa John's Cup con los suplentes nos tiene que dar, nos debería de dar Así que vamos con este primer partido del episodio chicos, contra el Exter City, partido de Liga Y vamos a intentar mantener la ventaja de 14 puntos frente al Millwall Bueno chicos, aquí estamos, primer partido del episodio, partido de Liga en casa de Anubladón, eso sí Tifo de Carpenter, ok, va a ser árbitro mujer o árbitra Bien, normalmente nos pitan bien, mientras no sea un calvo, creo que de ahí en fuera no hemos tenido problemas con ningún otro No hay que confiarnos contra este equipo, se supone que a priori tendría que ser, a ver, no tan fácil pero asequible ganar Más porque estamos con los titulares, pero no hay que confiarnos chicos, hay que sacar los 3 puntitos que es lo más importante Para seguir con la ventaja de, ay Nichols, de mínimo 14 frente al Millwall Que bueno Alexis, venga Carpenter solito, solito, pa solito, solito, que holazo chicos, madre mía Casi, casi la pecho friamos tú, el arquero la alcanzó a tocar Madre mía Carpenter, menos mal que iba duro, yo que sé como le pegaste hijo pero que entró Menos mal, vaya mano a mano que casi pecho friamos, es casi un penal, es verdad que el portero ha hecho un poco Pero ese tiene que ir adentro así o sí chicos, minuto 11, golecito de Carpenter Empezamos poniéndonos arriba en el marcador, 1 a 0, vamos por más chicos, no hay que confiarnos que luego andamos pecho friando Qué buena, qué buena, Fip, qué buena para, madre mía, qué buena para Vega chicos, zurdazo de Vega Espectacular, 2 a 0, minuto 19 apenas chicos Creo que, creo que vamos a dar un baile, aquí la asistencia de Fip es muy buena Pero bueno, la definición de Vega es espectacular chicos Minuto 20, gol de Alexis Vega, chicos, este partido lo tenemos que finiquitar rápido, nada de estar sufriendo Buena Fip, otra vez para Alexis, vámonos Alexis, vámonos por tu doblete hijo Qué buena Alexis, qué buena Alexis, ahí está chicos, otra asistencia más de Fip Otro golecito, un doblete para Vega en apenas 23 minutos, o sea la jugada despuesito de su primer gol Es el segundo, la verdad es que creo que, a pesar de la línea de 5, yo creo que con 1 a 2 a 0 ya se tuvieron que abrir Y les cayó el tercero luego, luego chicos, yo creo que este partido incluso hasta lo terminamos antes Qué buena Fip, qué buena Carpenter, madre mía chicos, 4 a 0, doblete de Vega, doblete de Carpenter Una, ah no iba a decir, una asistencia, no, sí, sí, espérate, una asistencia más de Fip chicos Hat-trick de asistencias de Mostachín, ahí bajita la mano Mostachín dando puras asistencias chicos Minuto 29, 4 a 0 chicos, este equipo no trae nada chicos, somos un abuso en esta división Con el equipo que traemos, somos un abuso Qué buena Carpenter, qué buena Fip, qué holazo chicos Madre mía, minuto 46, primer jugada de regreso del descanso chicos, primer jugada del segundo tiempo Carpenter asiste a Fip, que a Fip la pone, bueno, inalcanzable para el arquero No, 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 ese es inalcanzable chicos 5 a 0, minuto 47 chicos, esto, esto ya está ganadísimo chavos Bueno chavos, qué viejo me escuché chicos Oju, ahí está chicos Yo diciendo, ya está finiquitado y nos empiezan con el descuento chicos Brown, madre mía, Charlie Brown tuvo desconto 5 a 1 Aún así chicos, a ver, el partido no es como que lo vayamos a perder o nos vayan a empatar Pero, madre mía, yo cada que digo que ya tenemos el partido ganado Nos meten un gol chicos Qué buena Alexis, venga Carpenter Afiniquitar todo Carpenter Ahí está chicos Madre mía, minuto 64, 6 a 1 Otro golecito de Carpenter, creo que ya es su hat-trick Ya ni sé cuántas lleva, creo que Mococo Mococo lleva 2, Afin lleva 1 Ya ni sé cuánto, cómo vamos chicos Pero chicos, 6 a 1, minuto 65 Vamos a saltar el resultado chicos Bueno, terminamos 6 a 2 O el doblete de Brown A ver, fue Carpenter, Afin, Carpenter, Vega Vega Ok, fue doblete de Vega, triplete de Carpenter Bueno, hat-trick de Carpenter Y un golecito para Afin Nada, nada mal chicos Bueno chicos, vamos con el segundo partido del episodio contra el Cheltenham Madre mía, vaya equipo tú Cuartos de la Papayunskop Chicos, esta copa la tenemos que ganar Y hasta con los suplentes chicos De verdad, tenemos un equipazo también de suplentes Perdón Aquí sí, la equipación se la vamos a cambiar Porque vamos a ver, todos de rojo Ahí sí, nos vamos a quedar ciegos Ahora sí chicos, partido de la Papayunskop Cuartos de final Chicos, tenemos que ganar sí o sí Aunque estemos jugando con puro suplente Bueno chicos, aquí estamos En nuestro estadio de noche Cuartos de final de la Papayunskop Chicos, esta manolito aparece en el arco Es, yo creo que al que más le tengo miedo De que vaya a fallar Pero chicos, no pasa nada Creo que tenemos un equipo Muy, muy completo Madre mía, ya empezamos Muy, muy completo Para ganar esta copa con este equipo chicos Con el equipo suplente Qué buena Bernier Qué buena Bernier Qué buena Bernier Qué buena Ferreira Qué golazo chicos Primer llegada Minuto 3 Bernier que se va a línea de fondo Diagonal retrasada Y la empalma Muy bien Ferreira chicos Ven cómo se va al centro Madre mía Ferreira Casi casi es un penal en movimiento chicos Y dónde la pone Ferreira Inalcanzable para el portero chicos Minuto 3 o 4 Nos ponemos por delante en el marcador Muy, muy temprano En el partido literal Primer llegada Primer toque de Bueno, primer pase de Bernier Y primer toque de bola de Ferreira chicos Madre mía Estamos fallando también unos pases tú Que hay que tener cuidado O sea, empezamos muy bien Pero hay que tener cuidado Qué buena Gazpachín Qué buena nuestro Mbappé falso Qué buena Romero Qué buena Luquita Luquita Romero Si es que traes el look de Luka Modric Chicos, cómo no vas a ser crack Minuto 8 chicos 2 a 0 Estamos imparables Bueno, es que la verdad es que El equipo con el que nos estamos enfrentando Creo que sí Sí da mucha pena Bueno, o sea Mucha pena al lado nuestro O sea, sí es un equipo Mucho más Malo que el nuestro Nosotros por ahí A lo mejor hay jugadores que Ya no van a seguir con nosotros De este equipo suplente La próxima temporada Pero de allá en fuera Hay varios fichajes Que hemos hecho chicos Que Madre mía Manolito Pérez Que la verdad es que Son muy jóvenes Con mucha progresión Y que serían titulares En cualquier equipo De esta división Y de la otra Vamos a ver Espérate Madre mía Mbappé Madre mía Romerito A ver Romerito Nuestro genio en esta Buena Enciso Buena Gazpacho Buena Ferreira Buena para Mbappé Ay Mbappé ¿Qué hiciste? Le dio miedo pegarle Le dio miedo pegarle No quiso abusar Estábamos haciendo una jugadota Creo que este partido Lo vamos a ganar Muy muy fácil Chicos Qué bueno Mbappé Chicos No traen arquero No traen arquero Madre mía Buen gol de Mbappé Bueno de nuestro Mbappé Buena asistencia de Ferreira La verdad es que Una asistencia muy muy buena El portero mal colocado Sale mal Bueno Una fiesta La que se trae el arquero Minuto 16 3 a 0 Chicos Estamos abusando mucho Chicos Tenemos un equipazo Madre mía Espérate Espérate Nos agarran mal parados Chicos Madre mía Qué bien le hicieron Qué golazo Tú Qué golazo Nos acaban de meter Minuto 27 Descuenta el equipo este El Cheltelman Les voy a decir El Gentleman Creo que Creo que suena mejor Nos descuentan 3 a 1 A ver No creo que perdamos el partido Nos agarraron mal parados En una contra Pero no pasa nada chicos Simplemente es tener más cuidado Y seguir metiendo Las que tenemos Como hasta ahora Espérate Espérate que viene Madre mía Hasta va trotando Casi nuestro Mbappé Buen enciso Buena Luquita Ay ahora sí Paró el arquero chicos Sí traen arquero al final Madre mía Tú Ay Manolito Pérez Ay Manolito Pérez Gol de mayo Bueno es May Pero gol de mayo Trae la 10 Manolito Pérez Manolito Pérez Como sal No 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 Si le hizo una invitación A que se la metiera Entre las piernas Hizo una invitación Manolito Pérez Impresionante Pues nada chicos De la nada Dos llegadas Del Gentleman Y nos complican En el partido De 3 a 0 A 3 a 2 Madre mía tú Ojo chicos Espérate 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 Manolito No para uno Chicos Nos empata El equipo De los Gentleman Al borde Del descanso A Shit Madre mía Chicos Y va a pitarle El árbitro Este Y pita El árbitro Este Madre mía 6 goles En una primera parte Que teníamos El partido Para golear Y nos empatan Que vergüenza Chicos Ojo Espérate Espérate No Manolito No paras Ni el autobús Hijo Minuto 54 Nos dan la vuelta No chicos No 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 Otro golecito De mayo Madre mía Chicos Hay que remontar Madre mía Aquí ni lo iba a pensar Empezamos 3 a 0 Y ahora hay que remontar No te puedo creer Tú Buena Buena Si Mbappé Si Mbappé No me vueles eso Hijo No me vueles eso No está haciendo El partido de Bernabe No está haciendo Su partido Madre mía A ver chicos Ciro libre Vamos a hacerlo jugado Vamos a hacerlo jugado Venga 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 Ay Ay Cuanta gente Hay aquí Tú Ay Arace Arace Siempre Arace Chicos Arace Es nuestro salvador Del equipo suplente Madre mía Arace Minuto 70 Yo ya echéle toda la carne Al asador Chicos Contra este equipo Tenemos que ganar Si o si Buena Arace Hijo Buena De las primeras bolas Que toca Y va para adentro Minuto 71 4 a 4 Chicos Madre mía Tú Ah Isaac Ni modo Te van a expulsar Claro Va a defender Va a defender Mi abuelita Aquí defiende Mi abuela Tú Marx Marx Aquí Togre Madre mía Tú A ver Abate Vas a echar mano A hijo Arace Madre mía Chicos Bueno no Gazpacho Porque está más Cansado Ahí Abate Está más Fresco Ahí Es que Lo malo De Cortés Es que casi No tiene Defensa Arace Romero A ver Aquí Arace Yo creo Que Bernat Por Vamos a meter Alexis Vega Chicos Lo bajamos Aquí Jugamos Sin delantero Invesu Chicos Vamos a jugar Así Necesitamos un gol También contra este equipo A ver Ahorita lo primordial Es que no nos metan Gol chicos Por el minuto Madre mía Chicos Es todo o nada Es todo o nada Ahorita Madre mía Gol Uy Manolito 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 No te puedo creer Manolito No Manolito No 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 Chicos Manolito No vuelve a jugar Manolito No vuelve a jugar Que manos de mantequilla Chicos Quedamos fuera Por Manolito No para una Manolo Vean Vean Luego La verdad es que creo que Gazpacho La tenemos Metiendo Pero Bueno no Porque se lo hubiera Nada Gazpacho Pero No No mano Y quedo como Capitán Que vergüenza Manolo Que vergüenza Hijo Minuto 87 Chicos No te puedo creer No te puedo creer Ahora si que todo lo que nos llegaron fue gol chicos Tal cual eh Vamos a meter a Taure de delantero Nada más porque está alto Y la verdad es que poco más chicos No te puedo creer El partido que se nos va a hacer El partido que se nos va a ir chicos La Papa John's Cup No es para nosotros eh La Papa John's Cup Me da a mi que no es nuestra eh No es para nosotros No nacimos para la Papa John's Cup Aparte nos gusta la pizza no Entonces que le hacemos No chicos No te puedo creer No corto ya el video Que sea lo que Dios quiera Vamos a tener Una Vamos a tener una Es la realidad Pero Buah muy complicado chicos Muy complicado Línea de 5 Con 10 No Abate Abate Me gusta chicos Pero el problema de Abate Es el control del balón Ahí vieron como se les va Nada más por No Y nos van a hacer la guarra chicos Se van a ir al Bueno Espérate tú Que Manolito Paras cuando ya no vale Chico Paras cuando ya Ya tenemos todo encima Chicos No No Manolo Manolo se va a ir chicos Manolo se va Creo que Creo que he sido muy injusto Con Con Weaver chicos Creo que se viene el regreso de Weaver No le pites Arby No le pites Arby No le pites Arby A ver la última Es que viene Alexis solo chicos Viene Alexis solo Venga 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 Nada más estar hace Ay Ay Que olas Chicos Madre mía La épica El granulón King Kong King Kong Lo hizo chicos Madre mía Madre mía King Kong King Kong Madre mía Estás loquísimo Estás loquísimo Toure 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 no es Isaac Toure Es King Kong Madre mía Madre mía La definición chicos La definición de Toure Hay que reconvertir a Toure en delantero centro chicos Madre mía Que disparo chicos Que épico Esto es épico chicos Mírala Mírala No 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 A pesar de Manolito estamos Escuchen el estadio chicos Madre mía chicos Acabamos de hacer algo épico No sé si hay penales No sé que hay Vamos a ver Penales Madre mía Madre mía Toure Toure lo malo es que tienes 43 de penal hijo Pero Tú ya hiciste tu chamba hijo Tú ya hiciste tu chamba Vamos a ir con esto chicos Pua chicos Tiramos primero Venga Arase Venga Arase Buena Buena hijo Buena Buena Empezamos ganando Bien Bueno Empezamos ganando Anotando Venga Mayo Venga Mayo 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 todo lo que tiraba Para adentro Venga Alexis Estás fresco Estás fresco Alexis Confío en ti Vega Confío en ti Vega Manolito para una Manolito para una Venga 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 Ferreira Venga Ferreira Buena Chico Buena 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 Venga Brum Brum Te come Manolito No 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 Qué bien la tiró El Brum Qué bien la tiró El Brum Luca Madre mía Estoy muy nervioso Chicos Y luego que hubo Desde el Mundial Las dos definiciones Por penales Madre mía Venga Luquita Venga Luquita Buena Chico Buena Venga chicos Hay que parar Una Salinas Salinas Pliego Venga Se la paramos A Salinas Ah la tiró En medio Y todavía la picó Todavía la picó Gazpacho La tenemos que meter Hijo La tenemos que meter Por lo que más quieras Hijo Esta tiene que ir Para adentro Bien 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 Gazpacho Venga Manolito Te pido una Te pido una Y vuelves a jugar Te pido una Y hasta te pido perdón Hola Ginka Hola Ginka No te puede meter Un penal Uno que se llama Hola Ginka Tú No te lo puede meter Buena Manolito Chicos 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 Acabamos de hacer La épica Madre mía Tú Empatando En el último Suspiro Madre mía Un partido de locos Ganando 3 a 0 Nos empatan Nos dan la vuelta Nos expulsan A uno Se vuelven a poner Por arriba En el marcador Isaac Torre Se viste De King Kong Que anotó Un fierrazo Y en penales Empezamos Mal Porque La segunda Que fallamos Fue nuestra Pero Manolito Se convirtió En villano Y héroe Chicos Madre mía Tú llévate el balón Mayo Disfrútalo Que nosotros Nos estamos Encargando Una pizza Hijo Bueno chicos Vamos con el tercer partido De este episodio Después de ese Buah Ese partido Cardiaco En la Papa Jones Cup Vamos contra el Bolton Que va décimo cuarto Con 43 puntos Chicos Buenas noticias El Millwall Perdió Le sacamos ahorita 16 puntos Con un partido menos Podemos llegar A sacarle 19 Ya es una diferencia Vamos Insalvable Chicos Insalvable Eh Venga chicos Hay Bueno O imperdible No sé Creo que me equivoqué De palabras Me emocioné mucho Aparte vengo Con eso De los penales De la Papa Jones Cup Chicos Impresionante Vamos a salir Con los titulares Porque tenemos Bueno Tenemos de hecho Una semana de descanso Así que Y el próximo partido Es contra el Contra el Mansfield Así que Vamos a jugar Con los titulares Chicos El Además Los suplentes Siento yo Que van a estar cansados Si Iván Isaac Touré Romero Bueno No tanto Pero si un poco Eh Así que Bueno chicos Vamos con este Tercer partido Del episodio Eh Contra el Bolton Estamos de locales Vamos A sacar 19 puntos De ventaja En la liga Chicos Eso sería Muy muy importante Porque ya mero Se viene la Europa League Bueno chicos Aquí estamos En nuestro estadio Eh Nublado Pero Pero buen clima ¿No? Para jugar Vamos con los titulares Chicos Hay que ganar Hay que ganar Si o si A ver Nos toca Árbitro mujer O Árbitra Mientras no haya un calvo Hay un calvo Tú de linear Bueno Es de linear No pasa nada Mientras sea linear Y no sea el principal Todo bien chicos Todo muy bien Vamos contra el Bolton Que a ver Es un equipo No sé si decirlo histórico Pero haber reconocido En Inglaterra En las ligas inglesas Evidentemente Ha decaído mucho Está en la división Que estamos nosotros Nosotros vamos ascendiendo Ellos creo que van de bajada Pero bueno chicos No pasa nada Es un buen equipo Reconocible Pero hay que sumar De a tres chicos Hay que sacar la ventaja De 19 puntos Que es importantísima Estamos en febrero Yo creo que estamos ya A nada de conocer Nuestro cruce en la Europa League Y la verdad es que Tener un colchón Bastante bueno Como es ese de puntos Es muy importante Para poder afrontar Los partidos de Europa League Con los titulares Chica Ah bueno menos mal Te iba a decir Eso si no es falta Ah bien Bien Y hasta amarilla Me cae bien la del chonguito Me cae bien Que buena Nichols Que buena Mococo Madre mía Mococo Vega Que golazo chicos Que golazo Que golazo Madre mía Mococo Ahí se inventó Una jugada de la nada chicos Medio goles de Mococo Pero ojo con la definición De Alexis Ojo con la definición De Alexis Vega O al taconazo Es espectacular Nah Vega 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 Madre mía chicos Impresionante el gol de Vega Minuto 6 Empezamos ganando No hay que confiarnos Porque nos va a pasar Lo del partido anterior Y no chicos Aquí hay que sacar Esa ventaja De 19 chicos Como sea Ay ay Mi coreano inmueble Se resbaló chicos No te preocupes Párate y tu sigue Que buena Carpenter Que buena Vega Que golazo chicos Madre mía Vega En este partido Viene en plan grande Hasta de cabeza Está metiendo gol Alexis Vega chicos Madre mía El centro de Carpenter Es una delicia chicos Es una auténtica delicia Pero madre mía El 5S es una torre Es otro King Kong Y madre mía Como pierden La marca de Alexis Y todavía brinca La coloca Baja Nah, nah, nah Es un golazo De Alexis Vega Chicos Es un golazo Minuto 30 2 a 0 chicos Encaminamos un poco El partido Pero como decimos No hay que confiarnos Chicos Venimos de donde venimos Que la salvamos En penales Y en el último minuto Pero Hay que cerrar los partidos Chicos Entre menos suframos Mejor Que buena Mococo Corre mi niño Que buena Mococo Que bien la ganaste Mococo Que buena Mococo Que buena Mococo Mococo Que golazo Chicos Teníamos que terminarla Con Mococo Golazo de Mococo Minuto 35 3 a 0 3 a 0 No lo quiero decir Pero lo voy a decir Chicos Muy encaminado Este partido Chicos El Volta Creo que ahora si No trae nada Eso mismo dije En el partido anterior Y ya vimos como terminó Pero creo que ahora si Chicos Ahora si No nos han ni llegado A esas alturas En el partido anterior Creo que ya íbamos 3 a 1 O 3 a 2 Así que Creo que este partido Si que lo vamos a sacar De manera Más cómoda No fácil Pero más cómoda Que buena Que buena Kino Que buena Kino Mira 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 Mococo Mira Mococo Que golazo chicos El portero Se la come un poco A ver En su defensa Le bota un poquito El balón antes Eso si Le bota el balón Y es complicado Cuando el balón Te bota tan cerca Para un arquero Pero golazo Golazo chicos Buen centro de Kino Bueno no Si se la come un poco chicos Pero bueno No pasa nada Hay que decir Que fue golazo de Mococo 4 a 0 Minuto 41 Chicos Este partido Si ya no nos lo empatan Chicos Aquí si Ya que no Y menos con el titular Chicos Ya no nos los empatan Ni nada Que buena Alexis Que buena Vega Vámonos chicos Aquí cae el quinto Yo creo que hat trick De Alexis No yo creo que hat trick O pa Bococo Pa Mococo Chicos Pa Mococo Chicos Bueno Inmobile a Leverton Pienso cuánto De haber costado Pero chicos 5 a 0 Minuto 53 Contragolpe Espectacular Llevado por Alexis Vea que bueno Al final Regalamos el golecito Para Mococo Para que siga sumando goles Y en esas que le vaya Progresando la media O no se Pero para que igual Queda campeón de goleo También quien sabe Y Alexis de asistencia Porque lleva bastantes Pero bueno chicos Minuto 53 5 a 0 Contra el Bolton Ya este partido Si ya está ganadísimo Chicos Que buena chicos Venga Carpenter Venga Carpenter Que golazo chicos Minuto 71 6 a 0 Contra el Bolton Chicos Asistencia de Mococo Muy buena chicos Deja Deja muy bien A Carpenter Y que nada La tiene que cruzar Y le mete un fierrazo Imposible para el arquero Chicos Chicos Yo creo que Ahora si 6 a 0 7 a Minuto 71 Saltará el resultado Chicos Bueno Nos anotó un gol Charles Pero bueno Vean la diferencia Entre tiros Y oportunidades Chicos No 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 Fuimos muy Muy superiores Bueno chicos Vamos con este cuarto Y último partido Del episodio Contra el Mansfield Equipo que aseñó Con nosotros Pero que va muy muy mal Tiene 28 puntos Nosotros tenemos 90 Sacamos Madre mía 19 puntos Al Millwall Chicos Son muchos puntos Chicos Son muchos puntos Pero vamos a mantener Esa ventaja Chicos Vamos a jugar Con los titulares Tenemos semana limpia Estos son los Estos son los que juegan Así con Con una línea de 3 Pero con uno que se mete Como con 4 centrales Luego el Boateng Y el Gartigan Bajan Y ya son 6 No sé Una locura Y luego el Akincielau También baja Una locura Chicos Vamos a jugar Eso sí Con la Con la Jordan Chicos Hay que terminar Hay que terminar Elegante Chicos Pero bueno chicos Vamos con este cuarto Y último partido Del episodio De visitantes Por la liga Contra el Mansfield Town Bueno chicos Vamos con este cuarto Y último partido Del episodio En Corlane Contra el Mansfield Partido de liga Hay que seguir Sumando a 3 Para mantener los 19 puntos E igual Y lo incrementamos Si el Mirwold falla Pero hay que seguir así chicos Vamos con los titulares Hay que ganarse o sí chicos Venga Vamos por otros 3 puntitos Que buena Cortés Que buena para Alexis Venga Mococo Madre mía Vienes como una moto hijo Madre mía Mococo Mococo es una fiera chicos Es una fiera Corre Madre mía Llegó desde atrás Y le ganó a todos Vean 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 No 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 Mococo es un abuso chicos Es un abuso chicos Muy buena asistencia de Vega Para Mococo Nos ponemos En el minuto 5 En ventaja 0 a 1 chicos Impresionante chicos Hay que seguir así No hay que confiarnos Hay que seguir así Y finiquitar el partido Como el del Bolton Ojo Alexis Pobrecitos 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 Mira Carpenter Como la defensa Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Carpenter Corre Corre más que todos Corre más que todos hijo Toma Mococo Toma Mococo Madre mía chicos Minuto 36 43 0 a 6 Que centro de Afif Chicos Pura calidad No 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 chicos No 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 Creo que esto nunca lo hemos hecho Pero creo que Chicos no hay de otra Hasta yo me estoy sintiendo mal De verdad eh Hasta yo me estoy sintiendo mal Pero chicos Creo que lo tenemos que hacer Por respeto al Manfield Chicos Saltar al resultado 6 a 1 O sea todavía Bueno al medio tiempo Yo creo que dijimos Calma Hasta ahí está bien Y nos metió un gol a 15 Chicos Que repasar Le demos al Manfield De verdad Bueno chicos Vamos a dejar este episodio Es aquí La verdad es que es un episodio Muy bueno Por los resultados Hay un poquito de infarto Con Con el partido de copa Pero todo bien Chicos Buenas noticias El mil gol Volvió a perder Sacamos ahorita mismo 22 puntos chicos Que los podemos convertir En 25 Si le ganamos Al Al dons Así que Hay que ganar chicos Si o si Y ya tenemos Rival para la Para la Como se llama Para la Europa League chicos Vamos a ver primero Los de Champions Que son de octavos Como van El Napoli le pegó al PCB El Barça subrieron Con el Brujas El City Se pepinó a la Roma De Mauriño Le ganó a Mauriño El Eipzig Se pepinó al Porto El United Atlético Está parejón Pero lleva la ventaja El Atlético Liverpool lo mismo Con el Evercuse Juventus y Tottenham Están empatando Y el Bayern Le está costando Pero está ganando De momento Contra el Valencia Vamos a ver nosotros Quien es nuestro rival Chicos El Mónaco Ok a ver Bueno a ver Ok Vamos a ver Quienes se quedaron 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 El Dortmund El Marsella eliminó El Dortmund El Salzburgo quedó Fuera El Jones Quedó fuera Y el Monche El Club Quedó fuera En penales Ok a ver Los cruces Cruces Perdón Fiorentina Real Betis Creo que está Muy muy parejo Marsella PSG Aquí tiene que ganar El PSG Galatas Y Chelsea Creo que el Chelsea Tiene que pasar Monaco Humboldt Creo que está Parejo Chicos Pero vamos a hacer Lo posible Por ganar Creo que dentro De todo No nos tocó El PSG O el Chelsea Que son equipos Digamos De más entidad Y que ahí sí Agárrate Que ahí te voy Olimpídex de Marsella Real Madrid Otro que nos pudo Haber tocado Ah no Porque terminó Real Madrid Primero No nos pudo haber tocado Pero El Lyon Nisalazio Braga Milan O sea Ojito con el Milan Y Feyeno Sporting de Lisboa O sea Buenos cruces Chicos Dentro de todo Un Un rival Creo que Parejo Parejón Y vamos a ver En el próximo episodio Que partidos Tenemos Tenemos partidos Contra el Dons Tenemos partidos De visitante Contra el Riddick De Copa No sé si este es Este Creo que es SFA Cup Luego tenemos Partido contra El ¿Cuál es este? Tú El Agrington Y luego tenemos Otro partido De Copa Aquí chicos Creo que este es De la Papayus Cop Y de hecho Volvemos a jugar Contra este equipo Aquí pero en liga Vamos a hacer algo Chicos En el próximo episodio Como es fin de semana Vamos a llegar hasta El partido de ida Del Mónaco De visitante Chicos Vamos a cerrar El próximo episodio Hasta ahí chicos En marzo Porque de hecho Chicos Ganando Creo que son Cuatro partidos Cuatro o tres partidos De liga Sin importar Lo que haga el Millwall Creo Y obviamente Si sigue perdiendo El Millwall Mejor Creo que ya ascendemos Directamente Quedamos como primeros O sea que hay Por esa parte Muy bien la liga La estamos robando Impresionante Chicos Y antes que nada Antes de terminar Chicos Muchas gracias Por todo el apoyo Chicos De verdad Muchas muchas gracias No sé Espero que no se me haya notado Lo digo ahorita Hasta el final Porque Quienes llevan más tiempo En la serie O se ven todos los videos Sea este O el de The Last of Us O en su momento Uncharted Sé que se quedan Hasta el Hasta el final Por los comentarios Créanme que me doy cuenta Espero no se me haya notado Mucho como Como un bajonazo O algo así Ha sido Ha sido unos días Difficilones Chicos Lo acabo de dejar Con Con la que era mi novia Así que pues bueno Ando un poquito Un poquito de caidón Chicos Espero que no Que no se haya Notado mucho Que les haya podido Sacar un Una risa Una sonrisa Que se hayan podido Distraer o algo De verdad chicos Muchas muchas Gracias por todo El apoyo Que recibe esta serie La de The Last of Us El canal Los shorts Que de hecho De ahí va Estoy grabando esto Y se los pongo Para que vean Que no es broma Ya en la noche 10 con 11 De la noche Del viernes Espero que esto Lo pueda subir En la madrugada Del sábado Y si ya es muy tarde Lo subo A primera hora Del sábado Hoy perdió Brasil Hoy perdió Holanda Ambos por penales Para que sepan De que día Les estoy hablando Pues nada chicos Les quería comentar eso Una disculpa Si por ahí se notó Que no anduve el 100 Ya mañana Regresamos al 100 Al tope Y de hecho chicos Decirles De lo del especial Y del directo Que bueno Eso si ya no me comentaron Nada Sobre el directo Yo estaba pensando En hacer Y a ver si Abajo en los comentarios Me dicen Si les parece o no Hacer un directo El domingo No este Sino el próximo El domingo Que se juega A la final del mundial Obviamente después De la final del mundial Digamos como para Pues que sea como especial Para que Platiquemos un rato También de lo de la final Del mundial De la serie De las próximas series No sé Y convivir un rato ¿No? Obviamente ya como El canal está Digo no es que sea El más grande Ni mucho menos ¿No? Pero obviamente Si ha dado un crecimiento Muy muy grande Ahorita ya somos Dos mil seiscientos Creo al momento De grabar esto Le van muchas gracias A todos chicos Pues obviamente Llegan más personas También pues que son Muy buena onda Muy buena vibra ¿No? Que al final El canal se trata de eso Pero pues obviamente También Me tocó Hace unos días La verdad es que Los comentarios De los shorts Casi no los contesto Porque luego Se andan peleando Entre Entre Chavos que comentan No sé si están suscritos O no la verdad Pero entre chavos Que comentan Y la verdad creo que No sé Hasta se quitan las ganas De ver un poco Los comentarios De esos videos O sea de los shorts Porque es puro de eso O sea de verdad Yo hago esto Para sacar unas risas Pero luego se andan peleando Que si un chavo Escribió mal Que si No sé Muchas muchas cosas Chicos De verdad Que no sé Luego yo hace ratito Como no estoy bien Anímicamente Leí un mensaje Subí el short del Betis Hace rato Y puse de Fekir Se Quiere Champions O algo así Y puse la copita Y luego Luego uno de Ah pues como que Algo no cuadra Y no sé Chicos Es para Para divertirse Para distraer un rato De verdad Cuando se enfrascan Y se vuelven Tan tan Fanáticos Pero ya Mala onda Que hasta de un juego De un video Que dura 30 segundos Empiezan a enfrascar Y empiezan a hacer Ese tipo de comentarios La neta No está tan chido Yo también casi Me enfrasco Decidí dejarlo Porque pues No gano nada Haciendo eso Y no lo voy a volver a hacer Digo tampoco dije nada No o sea nada malo En nada Sino simplemente Lo puse por esto O sea como Si 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 me cayó Mal ese comentario Pero sé que Afortunadamente chicos Son mínimos Son contados Los que son así Y el resto Son súper buena onda Súper buena vibra Me comentan Muy muy chido En los shorts En este En el The Last of Us De verdad chicos Absolutamente A todos ustedes Que son así Muchas muchas gracias chicos Por eso yo les digo Que si les parece bien Ese domingo Hacemos un directo chicos Platicamos un rato De nosotros Si me quieren conocer más Si me quieren hacer preguntas Podemos platicar De la final del mundial Ya que Que haya pasado Y ya sepamos Quien Quien fue el campeón Y todo Entonces No sé chicos Si quieren hacerlo Pues me lo ponen En los comentarios O algo así Pero bueno chicos Vamos a dejar este episodio Hasta aquí Me puse un poco Sentimental chicos Pero de verdad Muchas muchas gracias Por el apoyo chicos Ya saben que si les gustó El episodio Y les está gustando La serie Me ayudan muchísimo Dejando like Comentando Compartiendo Suscribiéndose De verdad que me ayudan Un montón Y nos vemos En el próximo episodio Con una aventura más En el Humbold Un saludote Un abrazo Y hasta la próxima MECAX MECAX